Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar Las Heras. Como cada noche vamos a estar algo más de 30 minutos junto a todos ustedes, compartiendo la actualidad, la información, lo que está pasando en nuestra ciudad, con muchas cosas, realmente tenemos mucho para hablar, tenemos cuestiones vinculadas a la educación, bastante, vamos a hablar de deportes, por supuesto, tenemos que comentarles algunas cositas del ámbito de seguridad, obras, bueno, de todo, de todo que vamos a estar compartiendo con ustedes desde aquí y por algo más de media hora y decíamos. Tenemos que hablar bastante de educación, bueno, específicamente estuvimos en la mañana de hoy en el acto de apertura de la Feria del Libro del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 44. Una jornada, la de hoy, cargada de actividades y también mañana, así que atención, si todavía no pudieron pasar, no pudieron ir, mañana a lo largo de todo el día va a haber también muchas charlas, muchos talleres y la posibilidad de ir y ver algunos libros también siempre es bienvenida. Compartimos, si les parece, la primera parte de este acto que se llevó a cabo en el gimnasio grande del Instituto San Luis Gonzaga. Sentimos mucha alegría de haber construido este momento de encuentro. Quienes participamos de la vida cotidiana del Instituto Superior, les damos la bienvenida a este lugar de conversación y aprendizaje. Esperamos ofrecerles una experiencia que enriquezca nuestra vida profesional y personal. Como expresa Eugenia Almeida, en un mundo que siempre quiere utilidad y productividad, hay pocos gestos tan subversivos como ponerse a imaginar una historia y escribirla. Y del otro lado va a haber otro gesto igualmente subversivo que es el de leer. Aquí encontrarán libros diversos, algunos académicos, literarios, poéticos, experimentales, biográficos, pero también un espacio de reflexión, de formación, de lectura colectiva. Porque si leer es un acto poderoso, imagínense si lo hacemos en comunidad. Walter Lescano dice que hay en el acto de abrir un libro algo de incertidumbre, de riesgo, que uno emprende sin reparar las consecuencias que acarrea el meterse en otros mundos. Los invitamos, las invitamos a participar de las jornadas de hoy y de mañana, a imaginar mundos posibles y aventurarse a conseguirlos. Que disfruten de la feria. Estamos muy orgullosos y muy contentos. Celebramos que sucedan estas actividades como lo es en la Feria del Libro, donde permite, como decían las chicas, proponer y mostrar nuevos mundos o nuevos modos de conocer este mundo y nada más ni nada menos que hacerlo a través de la alfabetización y todo lo que ello implica. Con actores diversos, porque aquí están las instituciones educativas del distrito, de distritos vecinos, autoridades o representantes de las asociaciones gremiales, que también es muy importante el acompañamiento, las autoridades como las inspectoras del nivel u otros niveles con los cuales trabaja esta institución. Así que yo como parte de esta Casa de Estudios también me siento honrada y orgullosa de estos trabajos que promueven mostrar, además, todo lo valorable que se hace en esta institución. Felicitar a todo el equipo directivo, porque realmente que hoy esto se pueda estar llevando a cabo es a través de una gestión que ha tenido largas discusiones seguramente. Así que me gustaría pedir un aplauso para toda la comunidad educativa del Instituto Superior El plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos. Te esperamos como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El plaza Café Bar. J.D.M. de Jorge Muñoz. Electricidad del automóvil y repuestos accesorios, cambio de aceite y filtro. Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras o al 476-3092. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eyeramono. Atención, Avenida Villamayor 166, turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-59-2144 o seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet, de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Sindicato de Trabajadores Municipales. Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata, créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar Las Heras. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Il Volto. Fiambrería y quesería. Te espera en sus dos direcciones. Avenida Chio Coni 330. Frente al Hospital Municipal y Gobernador Arias 894. Il Volto. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-5296. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Agua y Soda Aguateli. Reparto en general Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural. Agua potable. Ayuda solidaria. Planta central Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Un sub-IP-480. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Trabajamos con los planes. Ahora 12 y ahora 18. 25 de mayo. 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Comenzamos el segundo bloque de noticias. Y vamos a hablar de deportes. Como les decíamos. Antes de pasar al próximo informe. Les contamos que Rangers de Talca perdió en condición de local este último lunes. Fue 2 a 0 ante deportes. Y Quique dejó pasar una muy linda chance. El equipo donde juega Alfredo Ábalos. Para acercarse un poquito a los punteros. O por lo menos ahí a la zona más alta. Si bien es cierto que está quinto en la tabla de posiciones. Bueno, dejó pasar puntos importantes. Cambiamos de deporte. Ahora, si les parece, vamos a hablar de pelota paleta. Actividad del torneo provincial y también del torneo metropolitano. Auspicia esta información. El Potrero. Cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero. Pasión por el fútbol. Y nos vamos hasta la cancha del Club Ferro de Tandil. Donde este último sábado se disputó la segunda fecha del torneo organizado por la Federación de la Provincia de Buenos Aires. En categoría Elite. Y allí estuvo presente el pelotarii herense Facundo Kennedy. Defendiendo los colores del club de pelota de Adolfo González Chávez. Junto a Juan Pedro Péquer. En el partido de cuartos de final, primero de la jornada, vencieron al club Boca de Rauch. Encuentro que estamos compartiendo algunas imágenes. Y la pareja del herense se impuso por 12 a 8 y 12 a 9 a Boca de Rauch. Dupla compuesta por Mariano Suárez y Guillermo Osorio. Ya en semifinales se midieron ante el local, el Club Ferro, que venía de ser el ganador de la primera fecha. De la mano de Gastón Inchausti y Emiliano Narvatis. Quienes se quedaron con la victoria en este partido ante Adolfo González Chávez. 12 a 6 ganó el primer chico Facundo Kennedy. El segundo lo ganaban 11 a 6. Realmente pintaba como una victoria hasta mucho más cómoda de lo previsto. Bueno, ese segundo set que lo tenían a un tanto de ganar, que iban 11 a 6, lo terminaron perdiendo. 12 a 11 en una remontada impresionante del Club Ferro. Que, claro, después de ese envío anímico, terminó ganando también el bueno. 7 a 4. Se le escapó un partido increíble. A Facundo. Y, bueno, obviamente, el Club Ferro, después de esa gran victoria, le ganó al Club Alumni. Pareja compuesta por Jesús Baltar y Adolfo Narvatis. Y se consagraron campeones. Ganadores de la fecha. Habían ganado la primera. Ganaron también la segunda. Y son, sin dudas, los líderes y máximos candidatos. Por otra parte, en la noche del miércoles se jugó una nueva fecha. La cuarta del torneo de la Federación Metropolitana de Paleta. Y Las Heras, el club social, fue visitante de Pilar C. Perdieron ante los hermanos Villegas por 15 a 13 y 15 a 4. Camilo Kandal y Nicolás Helves, que hicieron un muy buen primer set. Pero en el segundo, las diferencias se marcaron y se sacaron en los primeros tantos directamente. Y por su parte, el Club Bursaco, que tiene a Facundo Kennedy junto a Sebastián Andreasen, le ganaron 15 a 12 y 15 a 12 a la dupla de Pilar B, compuesta por Mateo Alberdi y Juan Firpo. Y de esta manera quedaron punteros en soledad en la zona A de la Federación Metropolitana. También ayer jugó la primera A del club social, que perdieron como visitantes en Bernal ante el Círculo de Obreros Católicos por 15 a 10 y 15 a 10. Y seguimos escuchando a continuación algo de lo que ocurrió con este acto de apertura de la Feria del Libro organizada por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 44. Que aquí hoy no solamente está el profesorado de Lengua y Literatura, sino que están interactuando las 12 carreras que tiene la institución, tanto de formación inicial como de formación técnica. Así que eso también es destacable y muy valorado. Desde mi lugar, felicitarlos a todos y a todas que tengan una excelente jornada, que puedan vivenciar esta feria con todo lo que ello implica. Y el leer abre mundos. Así que que sus mundos se transformen a partir de la lectura, hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por construir este maravilloso evento. Abrimos las puertas del 44, hoy y mañana. Y así tiene que ser siempre. La escuela a puertas abiertas, de nivel inicial, primario, secundario, adulto, terciario. Escuela a puertas abiertas para que pueda mostrar lo que hacemos y que la comunidad, padres, vecinos, sea parte también. En tiempos difíciles, económicos, sociales, laborales, de salud. La educación es la mejor herramienta, la más revolucionaria, la que nos permite actuar en comunidad, sabiendo que el futuro depende de nosotras y nosotros. Todo libro es político, gritaba un mural en una calle. Política es el arte de hacer algo bien por el otro. Esta feria es política. Todas y todos nos estamos educando. Disertantes, conferencistas, talleristas, docentes, estudiantes, autores, escritores. Bienvenidos a este encuentro donde todas y todas podemos compartir y celebrar el intercambio de conocimientos. En esta, la Feria del Libro del 44, la cultura y el conocimiento a puertas abiertas. Hola gente, soy Ariel Ortega. Soy Pepe Gasualdo. Soy Oscar Pazet y quiero contarte que este sábado 17 de septiembre junto a Ortega y a Pazet vamos a estar acompañando la inauguración de las luces en el Estadio General La Z. Les mando un abrazo grande y nos vemos el sábado 17. Espero que asistan todos. Abrazo grande y nos estamos viendo. La vamos a pasar muy bien. Vení, no faltes. Abrazo grande. San Cristóbal Seguros, Rocío Traboni, productora asesora, automotor, moto, seguro integral de comercio. Hipólito por domingo 172. 4, 76, 23, 99. Distribuidora Los Nietos. Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894. De lunes a viernes de 8 a 15. Y los sábados de 8 a 14. Distribuidora Los Nietos. Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula. Hipólito por domingo 57. 4, 76, 31, 28. Panadería Artesanal La Pastelera. Te espera sábados y domingos en 9 de julio 888. Contamos con delivery por la mañana. Así tu pedido al 11-61-26-10-00. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos en la Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcáridos. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Blajas prensadas y libradas. Encontrarnos en Facebook. San Lorenzo 44. Tito 100% eléctrico. Carga rápida de 6 horas. Autonomía de 100 kilómetros. Pantalla táctil de 10 pulgadas con reproductor multimedia y cámara de retroceso. Cierre centralizado. Levantavidrios eléctricos. Luces LED y mucho, mucho más. Venía a conocerlo a Alonso Automotores. Avenida Villamayor 677 General Las Heras. A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos. Lotes a la venta desde 15.000 dólares con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda, desde el grupo Valerga, te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de Casa Modelo y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Distribuidora, qué sé yo. Papelera, venta mayorista y minorista. Descartables, bolsas camiseta, rollos troquelados, moldes de aluminio, resmas y mucho más. Y ahora incorporamos librería en Avenida Villamayor 812. Fábrica de Toldos, La Moderna, Toldos, cubre piletas, lonas, cerramiento enrollable para quinchos, bares y particulares. Tenemos dos sucursales. Merlos, Uypacha, 751. Luján, Francia, 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos, La Moderna. Más de 60 años. Avalan nuestro trabajo. Y comenzamos el tercer bloque. Lo anticipábamos la semana pasada, los invitábamos, que iba a haber en el cuartel de bomberos voluntarios de Villars un bingo. Fue este domingo, nosotros estuvimos allí y hablamos con su presidente, Juan Carlos Barra, porque más allá del bingo en sí, charlamos, entre otras cosas, de la llegada de una nueva unidad y se la mostramos en exclusiva. La gente nos acompaña, como siempre. Y bueno, ahora en este momento vamos por la cuarta jugada. Y bueno, a espaldas está la presentación de... En el otro bingo, te acuerdas, que anunciamos que había llegado del puerto. Bueno, ahora está acá. Está en el cuartel el Mercedes-Benz Unimog, unidad forestal. Hoy son, por cartón madre, son seis jugadas. Pero se agregan también dos jugadas especiales donde no participa el madre, igual que la otra vez. Y bueno, se sacan los porcentajes de lo recaudado y es lo que se reparte. Bueno, y por lo que estuvimos viendo, hay cantinas siempre, como fue la anterior. Sí, tenemos la cantina, tenemos los... hay choripanes, hay hamburguesas y las tradicionales tortas fritas. Bueno, sobre todo, más allá del bingo, de la colaboración, de que la gente venga a jugar, están pasando un muy lindo momento. Sí, no sé si se escucha la música de fondo. Bueno, porque como lo hemos dicho siempre, si bien esto es recaudatorio porque la institución lo necesita, pero es sentirse bien, que se vayan todos contentos. Un poco esa es la idea. Sí, totalmente, viste, darle esa cuota de buen humor, de buen humor. Juan Carlos, decías, en el bingo anterior anunciaban que la unidad ya había llegado, hoy la están mostrando. También un poco está bueno para eso, ¿no? Para que la gente vea que el cartón que uno paga acá, bueno, se transforma después en cosas como esta. Sí, hoy, antes de comenzar la primer jugada, le anunciamos que presentábamos la nueva unidad que se suma al parque automotor y le levantamos el portón. Y también les explicamos que no es solamente con el subsidio nacional que se recibe una vez al año. Bueno, eso hay que abonarlo con la rifa, con los socios y con los bingos. O sea, la gente está viendo, bueno, cuando uno la convoca para colaborar. Y por lo que decían recién, ¿ya se viene un baile también? Mirá, estamos hablando, se lo tuvimos que decir porque la expectativa de la gente, imagínate. Estamos hablando del 5 de noviembre, cuando finaliza la actual rifa. La idea sería entregar los premios ahí con una cena show que... Pero bueno, eso lo tenemos que trabajar un poquito. Pero sí, y de ahí ya, bueno, comentarles de la próxima rifa, cómo va a ser. Eso también lo tenemos que ir trabajando. Pero la idea es lanzar otra rifa. Sí, la rifa es lo que le da vida al cuartel. Más otras cuestiones, pero es el ingreso mensual que permite estas unidades, el piso que está acá, las letras y muchas cosas que, bueno, hoy no se ven. Y para cerrar este tercer bloque, seguimos hablando de educación porque se llevó a cabo el último viernes la Expo Académica 2023. No solo universidades estuvieron presentes en la sociedad española, sino que también estuvieron escuelas primarias, escuelas secundarias, bueno, instituciones educativas del distrito de diferentes niveles. Nosotros estuvimos allí y compartimos la palabra de las autoridades. Nos resulta un gran honor que haya instituciones universitarias de gestión privada, de gestión estatal, que brinden diferentes propuestas y ofertas para todos y cada una de los herenses en este caso. Así que que sea una jornada fructífera, aprovechen alumnos y alumnas a sacarse todas las dudas, a consultar acerca de cuáles son sus intereses, escuchen las propuestas que tienen cada una de las instituciones que aquí están. Darles mi agradecimiento a las escuelas primaria, secundaria, centro de formación profesional, a CUMAR, que también se han hecho presente para acompañarnos en las propuestas académicas, al Instituto Superior de Formación Docente, a lo que es el nivel de adulto, primario y secundario, y a las universidades que hoy nos acompañan. Es para nosotros una enorme oportunidad de poder acercar las distintas propuestas que tenemos educativas en la ciudad y también en ciudades amigas que hoy generosamente se han acercado a formar parte de esta iniciativa. Cuando uno empieza a crecer, a andar por la vida, tal vez lo más maravilloso que percibe y lo más lindo es poder elegir. Y el poder elegir significa primero poder conocer, porque para elegir bien hay que conocer bien de modo tal de que hoy estamos intentando esto. Cada uno de ustedes en distintas instancias, algunos saliendo de primaria, otros entrando, otros saliendo o entrando de secundaria, van a tener la posibilidad seguramente de poder elegir por dónde seguir. Estos hermosos recovecos que a veces nos ponen la vida por delante y para eso no hay nada mejor que conocer, que conocer bien, que poder preguntar, que poder averiguar, que poder hablar con los profesores, con los mismos compañeros, poder intercambiar opiniones. Y de esto se trata la muestra en definitiva, poder hablar de igual a igual con aquellos que tienen un poco más de experiencia, de recorrido, que han transitado tal vez el camino que hoy van a correr cada uno de los visitantes a la muestra. Y desde ahí tal vez poder hacer una linda lección, esa lección que nos permita de algún modo construir el futuro en nuestras vidas, poder llevar seguramente el pan al proyecto familiar que emprendamos, que deseamos emprender, pero sobre todas las cosas poder hacerlo en aquellas cosas que nos gustan, si es posible, que es lo más lindo, que es más lindo que poder encontrar en la vida un lugar donde trabajar, una profesión que abrazar, que no solamente nos permita vivir, sino que también nos permita ser felices mientras lo realizamos. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-592144 o seguinos en nuestras redes sociales. Autoservicio Sofía te espera como siempre en las Heras 460. Y ahora también Autoservicio Sofía 2. En la esquina de Lozano y San Martín. Con la atención de siempre y la mejor calidad en carnes. Autoservicio Sofía 1 y Sofía 2. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor, tu ferretero de confianza. Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385 en la Ferretería del Barrio. Panadería y confitería La Roma. Te esperan sus tres sucursales. 25 de mayo 1039. Avenida Chioconi, esquina Estrada. Avenida Villamayor 449 en General Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14.30 a 20.30 horas. Mendoza Propiedades, lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público. 22, 26, 15, 54, 30, 53. www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroed de Marcelo Cavagna. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorroed. Las Heras 824. Teléfono 2227 41 74 19. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eyeramono. Atención, Avenida Villamayor 166. Turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476 10 39 o al 11, 30, 49, 38, 14. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. RM Instalaciones CT Román Maestre. Instalación de agua, gas, cloacas, calefacción por radiadores, natatorio. Seguinos en nuestras redes o comunicate al 11, 49, 15, 38, 40. Agua y soda, Guatelí. Reparto en general Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuelas, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011, 15, 60, 25, 78, 35. Agua, Guatelí. Centro Médico LH. General Las Heras, Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730. Consultorios externos, medicina laboral, diagnóstico por imágenes, internación domiciliaria. Centro Médico LH. Trayectoria y eficiencia en medicina privada. Vidrería Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Financiación con todos los bancos. 25 de mayo, 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Estudio Contable Impositivo Previsional, KEO Montenegro. Comunicate al 476-2203 o personalmente en 25 de mayo, 753. Rubén Cambiazo e Hijos. Te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea. Vení a visitar su remodelado local. Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40. O llamanos al 476-1699. Y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa. Le decíamos cuando comenzamos que teníamos que hablar un poquitito del ámbito de seguridad. Bueno, ayer por la tarde noche se recibe una denuncia que había gente en el predio del Ecopunto. Allá, Ruta 6, en el deslinde entre Marcos Paz y Cañuelas casi. Así fue el CPR de General Las Heras con apoyo del CPR de Marcos Paz. Encontraron que había tres personas en el lugar, en moto. Al llegar el CPR, estas tres personas de la nada emprenden la fuga corriendo. Bueno, finalmente los pudieron detener. De estas motos había dos que tenían pedido de captura. Una que tenía la numeración del motor y del cuadro limadas. Bueno, se hicieron las actuaciones del caso. Y estas tres personas recuperaron la libertad. Una de esas motos había sido robada en la ciudad de Buenos Aires. Hacía menos de una semana. Bueno, se pudo recuperar afortunadamente. Cerramos nuestro programa, como hacemos siempre, con el pronóstico del tiempo y las farmacias de turno. Y para mañana se espera una mínima de 8 grados con una máxima de 23 y el cielo mayormente nublado. En tanto que el sábado la mínima será de 12, la máxima de 22 también con el cielo mayormente cubierto. Y el domingo mínima de 12, máxima de 22 también con cielo nublado. Y aparentemente hay alguna posibilidad de lluvia. Pero en principio sería, hacia la tarde-noche, nada muy pero muy importante, si se quiere decir. Esperemos que no llueva y muchas actividades previstas. O que lo haga el domingo a la nochecita, porque es cierto que hace falta. La farmacia de turno para lo que resta de la jornada de hoy. También Vendivil de las Heras y Belgrano para mañana, Custer de las Heras 948.